El Aeropuerto Internacional de La Habana, la principal puerta de entrada a Cuba y el único de la isla al que pueden volar las aerolíneas de Estados Unidos, inició este domingo las operaciones regulares luego de permanecer ocho meses cerrado debido a la pandemia del coronavirus. En la primera jornada, las dos terminales internacionales del aeródromo de la capital cubana tenían programados más de 20 vuelos, 11 de ellos provenientes de Estados Unidos. La reapertura del aeropuerto José Martí, que desde abril solo operaba vuelos humanitarios y de carga, se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de bioseguridad que se mantendrán mientras dure la crisis sanitaria, según explicó a la prensa la autoridad del aeropuerto. Las medidas ya se aplicaban en los otros nueve aeródromos internacionales del país que reanudaron sus operaciones hace un mes y han recibido desde entonces vuelos de países como México, Canadá, Alemania y Rusia. Gracias. 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 Gracias.